El colegio de abogados nunca defrauda, siempre se ha dado una cámara húngara, siempre se ha dado un maldito lío y ahora no es la excepción. Hubo una elección el sábado pasado y de repente ayer vemos en los medios a José Ignacio Paliza, orgulloso, felicitando al candidato que apoyaron, Joan López. Joan López, pero después vemos que todo es desmentido porque se arma el de pelote porque vemos que el presidente Leonel Fernández felicita a su candidato, Trajano Vidal Potentini, pero también Abel Martínez felicita a Trajano Vidal Potentini de la representación de la fuerza del pueblo y entonces queda en entredicho el señor, el peledeísta, ¿cómo se llama? José Elías, Diego, Diego, Diego García, Diego García. Entonces nuestro compañero Mario Herrera va a explicarnos este entuerto donde tú ves como que de entrada el ganador de repente es el actual presidente del colegio de abogados y cuestionadísimo, Zurún Hernández. Zurún Hernández de repente es el ganador porque se va a quedar en el poder en lo que se dirime este asunto, que aparentemente llegaría hasta los tribunales. Pero vamos a ver, Mario. Zurún está burlado porque él hizo un video. Burlaísimo. Él hizo un video y entonces ese bárbaro sale de Zurún todo el mundo de la expectativa porque hay un lío en el colegio de abogados y él me sacó una cita, no, que según la Biblia, ese bárbaro, peledeísta, no, sí, era peledeísta, creo que es pueblista. Sí, es lo mismo, es un bárbaro. Ahora es pueblista. Ahora es pueblista, mira. El avanzado en todas partes. Vamos a poner en contexto esto antes de nosotros analizarlo para que quizá la gente que no pudo seguir, porque se han dicho tantas cosas, entienda lo que sucede. En el colegio de abogados, al igual que los otros gremios, hay una dirección ejecutiva que se elige por votación de los miembros, en este caso los abogados inscritos, y eso se hace a través de planchas, donde hay un presidente y otros funcionarios. ¿Qué sucede? Cada corriente gremial está apoyada por un partido político, básicamente en la misma batalla electoral, política, pero dentro del gremio en cuestión, en este caso el colegio de abogados. La corriente del PRM estaba presidida por la plancha de Joan López. La del PLD, por la plancha donde estaba Diego García. Y la de la Fuerza del Pueblo, es por la plancha de Trajano Vidal Potentini. ¿Qué sucede? Cuando pasan las elecciones del colegio de abogados, cada candidato, cada plancha, cada gremio, tiene un centro de cómputos, como los partidos políticos, donde van llevando sus datos. Y el candidato del PRM, para llevarlo a nivel político, para que la gente entienda, Joan López, se autoproclamó vencedor. Porque según sus cómputos, él sacó más votos que el candidato de la Fuerza del Pueblo, de manera particular, y sacó más votos que el candidato del PLD, de manera particular. Cuando se autoproclama vencedor, sale entonces el candidato del PLD, reconociendo la victoria de López, del del PRM. ¿El candidato del PLD? Del PLD. Sí. Se grabó un vídeo al lado de Joan López. No, no. De Joan López no. De una playa de PRM. Exacto. Estaba Joel López, estaba Edielo Ibarra, estaba Freddy Fernández. Ustedes saben que Joel es del PRM, pero es del, de la corriente de Hipólito, del equipo del sector de Hipólito. O sea, Joan López es de la corriente de Hipólito. Sí. Ya. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Cuando sale ese vídeo, reconociendo eso, empiezan los cuestionamientos, porque, primeramente, es una autoproclamación, no es una información oficial, no salió de la Comisión Nacional, de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados. Sin embargo, mandan la nota de prensa, diciendo que ganó. Inclusive, el listing publicó una nota diciendo, conozca al nuevo presidente del Colegio de Abogados. Joan López. Hay que entender a los medios de comunicación, porque si uno de sus principales rivales le reconoce la victoria, la noticia tiene que adelantarse. Eso no es oficial. Ambas son parte interesada, si no es oficial. Como parte interesada, si son rivales. Oficiales, como dice el reglamento de la ley, tiene que esperar. Eso como que se haga unas elecciones generales, y venga, ¿qué van a decir los candidatos? ¿Qué van a decir Abel que ganó? ¿Qué van a decir Lionel que ganó si está pegado? ¿Qué van a decir fulano? Hay que esperar a que diga la Junta. Tú no puedes tomar como referencia. Tú puedes, como periódico, como medio, decir, fulano se autoproclama vencedor. ¿Qué pasa? El día hizo lo mismo. El periódico El Día, te voy a poner un dato. ¿Qué hizo José Monegro, que es el director del día? Pero él disculpa a Pública en Twitter. Él dijo, yo me disculpo, porque ciertamente aquí hay un error periodístico, donde la cobertura periodística falló porque debió referirse a la autoproclamación y no darlo como un hecho verídico, porque no vino de una fuente oficial. Pido las disculpas del lugar. Eso dijo Monegro. Ese es el afán de las primicias. Correcto. Exactamente. Por lo menos José Monegro fue responsable. Exacto. Déjame continuar para que tú entiendas. Después de eso, después que ese señor, el del PLD, que hoy se supone que debe estar la carta de expulsión de ese tipo de... José, de Diego García. De Diego García. Pero, pero... Se supone que debe estar la carta de expulsión de ese tipo. Es un charlatán. ¿Qué pasa? Trasciende un documento donde hay un acuerdo, un pacto firmado entre las corrientes gremiales de la fuerza del pueblo y del PLD, donde en el pacto señala que el candidato que más votos sacara de ambos corrientes iba a sumar los votos totales de esa alianza. Ese acuerdo está firmado y notariado y fue depositado ante la Comisión Electoral del Colegio de Abogados. La evidencia es el documento original con la... con el sello y la firma de recibido de la comisión. No solamente eso. Después que se transciende ese documento, entonces responde el PRM, que ya había felicitado a su candidato, igual que Leonel y Abel, al de la alianza, diciendo que ese documento no refrenda la alianza porque fue depositado prácticamente el mismo día de las elecciones, porque el documento tiene la fecha del 29 de noviembre. Las elecciones fueron recientemente. Y que dice, él dice, la ley electoral y el reglamento establece que las alianzas deben de ser depositadas mínimo 15 días de antelación. Ok. Dicen ellos. Entonces, ¿qué hace el PLD? Busca el documento de la resolución de la comisión electoral donde recibieron y aceptaron la alianza. O sea, que el tema de los 15 días evidentemente es un protocolo donde la comisión puede negarse. Dicen, bueno, esa alianza yo no la reconozco, no la vamos a hacer porque es muy tarde. Pero si la comisión la acepta y la integra y toda la comisión firme acepta eso, ya es válida la alianza. O sea, el PLD presenta eso. Entonces, yo vi ahora que empezaron a cuestionar la validez del documento, de que porque la firma, el nombre del notario público no se parece al del sellito que le pusieron al lado. Ahí hay un dime y direte, que eso posiblemente termine en justicia. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a todo esto que te he contado, Maracay. Yo lo estoy viendo clarísimo. Escúchame, a todo esto, no, espérate, que a todo esto, adivina quién es la única, quién faltaba por expresarse. La comisión electoral. Cuando la comisión electoral tira el primer boletín, ¿sabe qué dice? Que la alianza está ganando por más de mil votos, con el 56% de los votos computados, cuya tendencia, dice la comisión, es probablemente invariable, porque ya le lleva demasiado votos. Y es un universo como... Obviamente eso fue después de la autoproclamación del candidato. Obviamente, porque se autoproclamó. Perdón, perdón, después, ¿no? Sí, después. Sí, fue de la autoproclamación. Sí, entonces sale el primer boletín. ¿Qué hace el listindario? El listindario no hace como Monegro, una rectificación. No, no, da la noticia tal cual. El primer boletín del colegio de abogados señala que aventaja el candidato de la alianza, Trajano. Y que la tendencia es barata, dice el listindario. Miguel Franjul nunca va a hacer eso. Entonces después pone... Franjul no va a admitir un error. Exactamente. Y después pone, dice, ¿qué será lo que está pasando? ¿Cuál es la verdad? Como quien dice que ellos simplemente citaron una fuente cuando la primera información que sacó no fue de una fuente oficial, se fue de una autoproclamación. ¿Tú me entiendes? Entonces, el debate está aquí entre si se va a dictaminar, si se van a justicia, si es válida o no la alianza, porque si la alianza es válida, con el documento que está ahí, con la alianza y con la resolución que salió de la comisión, aceptando la alianza y con el boletín de la comisión diciendo que ganó la alianza, si eso va a prevalecer o si, de alguna manera, la justicia dirá, no, esa alianza no va y la desbarata, entonces ganó el candidato del PRM. Esa es la diatriba que está ahora en debate y ese fue lo que aconteció en el Colegio de Abogados. Bueno, mira, con lo de la prensa hay que decir que ha pasado anteriormente donde hay el candidato que opositor, o sea, el que pierde, el candidato que se ve perdido, reconoce el triunfo de su opositor antes de que los organismos oficiales emitan el boletín donde marca la tendencia. Eso ha pasado en elecciones incluso presidenciales y la prensa, al ver que uno de los opositores reconoce el triunfo del otro, se adelanta, se adelanta y a la noticia, porque empiezan inmediatamente a competir entre los medios de comunicación. No, pero se cuida. Yo creo. Fulano se perfila. Pero, 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 no ganó. No, pero es que dice ganó. Es que dice ganó. No ganó, no dice, dice conozca al nuevo presidente. Conozca al nuevo presidente. No lo vi, yo lo vi, yo vi eso, yo lo vi. No dice, conozca a quien se perfila como nuevo presidente. Tú te cuides, es el que se perfila como nuevo presidente. Y a mí me sorprende, viniendo, y mira, mira si es la carrera por lo de la primicia, que, conchole, el listín diario es un medio que tú sabes que tiene afinidad, digamos, hasta buena querencia con el presidente Fernández. Tú te sorprendes con esa vaina. También, señores, es que aquí lo que ha, lo que ha pasado, lo que ha pasado es que aquí uno de los candidatos, Diego García, se viró, se vendió, traicionó. Para mí, para mí, él estaba apostando a, a los dos. ¿A cuáles dos? Al candidato del PRM y al candidato de la Fuerza del Pueblo. Pero, y, pero él se manejó así, él firmó con los dos, tú no viste que hubo el jueves de una rueda de prensa, diciendo que le falsificaron la firma porque salió a la luz un acuerdo con el PRM, y que iba a haber consecuencias penales porque eso es grave, falsificar firmas, etcétera, etcétera, etcétera. De esa, de esa noticia se hizo eco el miembro del PLD y comunicador Nayib Chaede. No, 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 él va, él va solo, él va a correr, él va a correr solo. Entonces, trasciende el acuerdo con el PLD, con el, con la Fuerza del Pueblo, que en efecto se hizo, lo que se discutía, como bien decía Mario, es la pertinencia de la fecha, porque dicen los estatutos, los estatutos, supuestamente, que son 15 días, ¿no? Con 15 días de antelación. Con 15 días de antelación, y lo que llegó fue el 27 de noviembre, faltando 5, no, 29. No, era 27, porque faltaban 5 días, algo así. Hay que chequear bien, porque creo que fue 27. No, yo tengo la fecha 29. Ah, 29. 29 a 3 de la tarde. Bueno, bueno, pues entonces fue con menos días de antelación. Con menos días. Pero el tema es que la comisión lo acepta. Es decir, la comisión lo acepta, lo que le correspondía a los candidatos era aceptarlo o no a esa condición y retirarse del proceso eleccionario. Entonces, sí, el tipo es un traidor. Traidor del PLD y jugó dos bases. Sí, se aseguró. Se aseguró. Ahora bien, tú sabes qué, Mario, tú dijiste algo muy interesante. Si esta vaina, si este tipo jugó dos bases, hay que ver si él jugó eso solo. Si él tomó una directriz de alguien dentro del PLD. Porque me dijiste que Joan López es del Hipólito. Y a veces, que no es a veces, lo estoy diciendo hasta la forma ironica y sarcástica. Danilo y Hipólito juegan, porque se llevan bien. Juegan en pareja. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Quizá Danilo entendía. Vamos a darle la presidencia porque un hombre de Hipólito. No, es que eso sería, si Danilo se arriesga, eso sería la más alta traición. O sea, igual que el tipo ese, con que Diego, la más alta traición a su partido en contra de su candidato. Yo pienso, oye lo que yo pienso. Y lo que yo leo de esta situación. Yo pienso que aquí hubo una estrategia de alta política. Y voy a decir que sorpresivamente, digo sorpresivamente, no porque, no piense que tenga la capacidad o no, sino porque de los tres candidatos es el más nuevo en una carrera presidencial, que es Abel Martínez. Ya las novatadas, por ejemplo, Luis la pudo haber superado, porque ya fue candidato dos veces, ahora presidente, y Lúnel es un veterano que ha sido candidato tres veces. El que es nuevo, como candidato presidencial, porque no es lo mismo una candidatura municipal que una presidencial, es Abel. Y usted esperará, bueno, que Abel sea más susceptible a cometer más errores estratégicos. Sin embargo, esta movida para mí es genial, y te voy a explicar. En el colegio de abogados se presenta una batalla muy parecida al contexto electoral actual, donde está el gobierno, el partido de gobierno y la oposición, donde la oposición hace una alianza. Cuando gana la alianza de la oposición, tú dirás, bueno, ganó la alianza, la opositora. Ahora, dentro de la alianza, ¿quién ganó? Lo que se percibe, bueno, ganó Leonel. Porque el candidato es el que va a ostentar la presidencia, y fue el que más votos sacó. Bueno, se perfila que el primer round lo ganó la oposición y la alianza, y Leonel está encabezando. Pero yo digo que no, que el más beneficiado en esto es Abel Martín. Y te voy a explicar por qué. El más beneficiado, y fue una estrategia fina para mí de Abel. Mira cómo una derrota se convierte en una victoria. No, no, porque no es una derrota, la oposición ganó. ¿Cuál derrota? No, no, vamos, vamos. La oposición ganó. Mira, este señor, Diego, cuando se... Habló de una derrota de Abel Martínez dentro de la alianza. Cuando, cuando trasciende el tema de que supuestamente había... Sabe que hay un adagio que dice, cuando el río suena, ¿por qué lo trae? Que él estaba pactado con el PRM. Eso no es ajeno, ¿no? Al poder mediático y mucho más al partido al que responde ese señor, al PLD. Y el PLD tiene eso investigado. Dice, conchale, hay posibilidad. Y si hay posibilidad, es contraproducente para una alianza en campaña del colegio de abogados, romper ahora y cambiar de candidato. Eso perjudicaría a la alianza. Pero tampoco le pueden dejar todo el poder a ese señor. O sea, que todo el PLD vote por ese señor, para que luego, me jete un tipo que quedó en segundo lugar, que reconozca la victoria del opositor del partido de gobierno. Convertiría eso en una derrota inminente de la oposición. Ahora, si tú lo debilitas y fortaleces al otro candidato de la alianza, que gana la oposición, tú garantizas de que ese que es un virtual traidor, no tenga el poder para hacerte el daño total. ¿Verdad? Y le das una victoria a la oposición, derrotando al partido de gobierno. Pero por encima de eso, y aquí es donde viene la generalidad para mí de Abel, tú puedes romper con el estigma que tiene la candidatura. Recuerden que Abel salió marcando un 30%, han renunciado muchos dirigentes del PLD, y la tendencia ha venido a la baja. Y muchos de los candidatos de la alianza, pero del PLD, no se sienten comprometidos con vender, algunos con vender a Abel, porque dicen, conchale, si Abel, al igual que un grupo, estaba en contra de la alianza, está en contra de mis intereses, yo soy candidato. Entonces tenían esa duda. Abel vio la oportunidad de romper esa duda. ¿Cómo? Bueno, dice, bueno, primero, me pacto, pacto con Leonel, para que el representante de él gane el colegio de abogados, se vende el mensaje, Leonel recibe el mensaje de que yo tengo la potestad y el control de mi candidatura para cumplir los pactos, independientemente de las dudas que pueda tener Leonel y su cercano con Danilo, ¿verdad? Para garantizarle a Leonel de que yo voy a cumplir los pactos, le entrego esa cortesía y así puedo yo tener la potestad de asegurarle a los candidatos de mi partido que yo puedo garantizarle que el pacto de la alianza se va a cumplir de ambas partes, no solamente del PLB, sino que de la fuerza del pueblo. Entonces eso le da a Abel ahora un respiro ante los candidatos del PLB, diciéndole, vieron, me sacrifiqué, vieron como le, como le, como cumplí el pacto, pacté con Leonel dejando de lado a Danilo Medina, le garanticé a la alianza un triunfo, confíen en mí que yo le voy a garantizar a ustedes su triunfo. Es el mensaje que deja Abel Martínez con este pacto con Leonel Fernández y no se sorprendan a ustedes, miren ya, que vamos a hablar de eso en otro segmento, la encuesta, como todo eso que no se fraguó ahora, estamos viendo el resultado, todo ese pacto, toda esa estrategia de Abel se consumó ahora en las elecciones del colegio de abogados, pero no se sorprendan si ustedes ven Abel subiendo las encuestas, porque ya ahora todos los candidatos de la alianza del PLD van a estar más decididos, más confiados y más comprometidos con Abel Martínez, porque Abel le garantizaría su candidatura. Porque ya Abel se decidió de frenar a Danilo y ya él tomar su decisión. Tomar su candidatura. Ok. Eso es lo que deja este mensaje. Bueno, entonces yo creo que ya el escenario del colegio de abogados es ideal, o sea, lo que yo te decía, Leonel junto a su hijo putativo, hablo políticamente, que es Abel y derrotados salieron Danilo Medina y su amigo y hermano Hipólito Mejía en este escenario. Esta es la quinta pata, el señor Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, todo eso.